Bendiciones mis hermanos, este es el testimonio de mi hijo Ezequiel Morales, de 17 meses de edad. Mi hijo la madrugada del miércoles nos despertó con una fiebre muy alta. Estaba quejándose mucho en la madrugada, mi esposo se dio cuenta. Y la temperatura la tenía por sobre los 39 grados, casi 40. Nosotros buscamos darle su medicina, pero él no la toleraba. Se la damos y la escupían y bueno, de verdad que se nos hacía difícil dársela. Ese día, él duró con esa fiebre. Le tratábamos de dar la medicina, de bañarlo con agua, de mantenerlo lo más fresco posible. Pero la fiebre le subía y se le mantenía como alta, estaba muy apagadito. Esa madrugada, la madrugada del jueves para viernes, fue muy difícil para nosotros porque no dormimos casi. Cuando intentábamos darle la medicina en la madrugada, la vomitaba. Nos vomitó en varias ocasiones durante la madrugada cuando veía que le íbamos a dar la medicina. Y bueno, nada que se le bajaba la fiebre porque no logramos darle la dosis que le correspondía. El día viernes cuando amaneció, de verdad estábamos muy agotados y nos sentíamos muy frustrados. Decidimos llamar al pastor David Jan. Le contamos y él enseguida nos llamó. Nos preguntó cómo estaba el niño, qué tenía y todo eso. Cuando le explicamos, mi esposo tenía cargado el niño. Y cuando el pastor David Jan nos dice que le pongamos las manos sobre el pecho para orar por él, cuando lo estábamos haciendo, el niño cuando enseguida escuchó la voz del pastor David Jan, el niño se levantó. Mi esposo lo tenía cargado, cargado en forma de como acostado, porque él estaba muy tumbadito de salud. Y enseguida cuando escuchó la voz del pastor David Jan, que nos sorprendió, y vio su cara en la llamada del whatsapp, vio su cara de la foto del perfil, el niño se incorporó, inmediatamente se levantó y mi esposo lo paró en la cama y él se le quedaba viendo a la foto del pastor David Jan. Y enseguida le cambió la cara. Mi esposo dice que sintió cómo le bajó la fiebre en sus brazos. Nos quedamos sorprendidos. Yo dije, wow, gloria a Dios. El pastor David oró con el pañuelo ungido por nuestro pastor principal. Y bueno, el niño mejoró. Gloria a Dios, de verdad. Nuestro Señor Jesucristo en su infinita misericordia, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo que nos ha dado, de verdad, lo hizo. Ese día mi hijo, bueno, le dio quebranto, mas no así fiebre en la noche, porque enseguida se empezó a jugar y todo eso, y a comer y en la noche le dio un poco de quebranto. Le pudimos dar el remedio y se sintió mejor. Dormimos súper bien de viernes para sábado, gracias al Señor. El niño el sábado tenía como un poquito de quebranto, pero muy mínimo y por prevención le dimos el remedio, pero él ya estaba caminando por la casa, corriendo, estaba comiendo. Y bueno, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de verdad, estoy súper contenta, gozosa, alegre, que hoy domingo, bueno, de sábado para domingo, bueno, el niño está súper saludable, es el niño que siempre ha sido súper alegre, jugando, y bueno, gloria, gloria a Dios por eso. Gracias a nuestro pastor principal por sus oraciones, a nuestro pastor David Jan, gracias, bendiciones en mi testimonio, de verdad, el niño mejoró, y gloria a Dios por eso.